Hola, nos encontramos en el Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Automotriz. Mi nombre es David Guardia y la práctica de hoy es sobre bombas de inyección diésel. En esta práctica, por medio del armado y desarmado, se hará un estudio sobre el estado de medidas, funcionamiento y reconocimiento de sus partes en las bombas de inyección diésel lineal y rotativa. Las herramientas que vamos a utilizar para esta práctica son bomba de inyección lineal, bomba de inyección rotativa, carro de herramientas, calibrador Bernier, juego de micrómetros y comparador de carátulas. Las bombas de inyección son fundamentales para el proceso de pulverización del combustible. Este artefacto eleva la presión del combustible con el fin de pulverizarlo. Se puede encontrar comúnmente en motores diésel bombas de inyección lineal, las cuales se encargan de dosificar la cantidad de combustible necesario por cilindro del motor. Como punto en contra, su calibración es más compleja debido a que se debe regular el flujo de combustible por cilindro. Las bombas de inyección rotativa son empleadas en motores diésel de inyección mecánica más recientes, las cuales tienen como ventaja la dosificación a todos los cilindros del motor y demás de una rápida calibración. Las pautas que debemos utilizar antes de realizar esta práctica son 1. Utilizar equipos de protección individual como son overol o bata, zapatos de protección, gafas y guantes. 2. Hacer una inspección de la bomba antes de desarmarla para hacer un diagnóstico inicial. 3. Verificar el estado de cada pieza de la bomba de inyección diésel. 4. Tomar las medidas necesarias para el análisis. 5. Armar las bombas de inyección diésel correctamente. 5. Inicialmente debemos hacer una inspección visual de la pieza. Entonces, verificamos la parte de desajustes en cada una de las piezas móviles, como es en el eje principal. En este caso, esta bomba tiene un pequeño desajuste, la cual vamos a verificar ahorita en el momento del desarmado. 6. Aquí vamos a utilizar las siguientes herramientas. 7. Inicialmente una llave 22 para quitar cada uno de los racores de las líneas de inyección. 8. Tenemos también una llave 10 boca fija para poder soltar estos tornillos. 8. ¿Por qué se quitan estos tornillos? 9. Para poder desmontar la tapa donde van los impulsadores y resortes, los cuales abren las válvulas de cada una de las líneas de inyección. 9. Bueno, tenemos también una llave número 10 de cuadrante cerrado para poder soltar los tornillos, 9. De los cuales desacoplan la carcasa en general de la bomba. 10. ¿Por qué se utiliza esta clase de llave? 11. Para evitar que nos aporriemos en el momento de que hagamos una fuerza excesiva con la misma pieza y también para que no se dañen los cuadrantes del tornillo. 11. ¿Por qué se utiliza esta clase de llave? 11. Aquí tenemos la válvula la cual nos permite el paso y el corte de combustible en el momento que está saliendo por el racor. 11. Y el resorte, el cual siempre mantiene en un punto cerrado el impulsadorcito. 11. Este resorte trabaja por medio de un muelle o un impulsador mecánico, el cual vamos a mostrar enseguida en el siguiente paso. 12. Luego de haber desmontado el primer racor, realizamos el mismo procedimiento con los otros racores. 12. Bueno, ahora seguimos quitando la carcasa principal de la bomba para poder sacar su eje. 12. Entonces, tomamos la llave número 10 y quitamos cada uno de los tornillos. 12. Bueno, primero de los tornillos. 12. activity... 12. 13. 14. 15. 16. 16. Gracias por ver el video. Y este brazo de empuje viene conectado acá, en este eje de levas, el cual nos permite realizar un giro y ese giro nos regula el paso de combustible por medio de los muelles que están ubicados en esta parte central de la bomba. Aquí vamos a aflojar esta tapa para poder observar los muelles. Ponemos el tornillo y desmontamos el otro. Aquí vemos que a esta bomba le hace falta uno de los muelles. Entonces, de pronto en un proceso de armado hicieron el proceso mal y no colocaron este muelle. Entonces, esa es la idea de la práctica, reconocer las fallas, ya sea fallas mecánicas por desgaste y fallas humanas por mal armado del sistema. Entonces, aquí observamos, tenemos la electroválvula, la cual nos permite el paso de combustible hacia cada uno de los pistoncitos. A medida que el árbol de elevado va girando, va abriendo cada uno de estos muelles y permite el paso de combustible por los racores. Entonces, estos racores hacen el corte y pulverizan el combustible por medio de estos pistones. Listo. Los cuales mantienen la presión accionada por estos muelles que van en la parte inferior de los pistoncitos. Así. Listo. Bueno, ahora vamos a desmontar la parte de la electroválvula para poder observar bien el funcionamiento interno del eje de elevas y los muelles. Entonces, tomamos el rache de tres octavos con una extensión y una copa número 10. Bueno, en este caso acá, como los tonillos están escondidos, entonces los aflojamos con la llave número 10, boca fija. Bueno, acá tenemos la retroválvula, la cual trae un eje que está conectado directamente con el árbol de elevas. Bueno, acá en esta parte observamos que cuando yo muevo este eje acá, se mueven estas guías. Estas guías van conectadas a este eje, el cual trae una cremallera en su parte interior. Esto permite el giro del muelle en el momento que está subiendo o se está comprimiendo para hacer una apertura en forma helicoidada. Hace un giro al momento de subir y así permite el paso de combustible. Ya para poder hacer el desmontaje de los muelles necesitamos sacar estas guías. Y para esto tenemos que aflojar estos tornillos. Entonces aquí procedemos a aflojar los tornillos con un destornillador de pala o destornillador plano. Ahí necesidad de quitarlos en su totalidad, solamente los aflojamos. Entonces ya aquí al aflojar los tornillos ya salen las guías de los impulsadores. Luego de haber ya desmontado los muelles y las guías de los impulsadores, sacamos ya por último acá la cremallera. Que es la cual cuando hace este movimiento, hace que gire estas guías. Y cuando ellas giran y hacen un movimiento vertical, en su totalidad están haciendo un movimiento helicoidal. Que giran y a su vez suben, vuelven y retroceden. Entonces ahí es cuando permiten la apertura de las válvulas para que pase el combustible. Y ya acá sacamos el eje de levas, árbol de levas. El cual cuando va girando va impulsando cada uno de estos muelles y permite realizar el ciclo de apertura de las válvulas. Gracias. Gracias.